He llevado a positivo ¡Ey! ¡Ey! No se puede salir contigo, chaval ¿Qué pasa, manes? No sé si lo primero veréis un vídeo o dos, ¿vale? Porque hoy es viernes, mañana es sábado y no sé si vendré a los dos Bueno, móviles de Spursito y toda esta peña Pero antes de nada, si te pongas en estos vlogs, pétalo a likes, ¿vale? Voy a acreditarme ahora Y a ver qué pasa Pero bueno, poco a poco que mucho, mucho, mucho por ver ¡Empócate, crack! Eso es Bueno, pues nada, ya tenemos aquí la acreditación Y ahora pues vamos para adentro A ver si me encuentro con estos, con Diego y con Gabi Porque Spurs está no sé en dónde todavía Y Vitu bien por la tarde Y no sé si me encontraré alguien más por aquí Así que vamos informando Voy a enseñaros lo que es el pabellón por fuera Para que os hagáis así chingones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aprovecho aquí que tengo a Spiderman detrás Bueno, ya estoy dentro, ¿vale? O sea, conseguí entrar, ahora me falta encontrar al papi Y a todo tío Diego Es que esto ya es gigante O sea, enorme, flipáis, ¿eh? Muy tocho Está todo lo de Gran Turismo Bueno, Resident Evil, Days Gone Spiderman, W, 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 W ¿Qué pasa? ¡Pero bueno! ¡Cabesita! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy chupando aquí cámara? Oh, seguiré a ti chalí un poco así Tien menos subs que yo Hay que quererlo Y tal Vito Qué guapo, qué sexy Nada, mira, te iba justo rajando de ti Que me habéis dejado tirado Pues ya está Aquí Diego también Y aquí, nada Si damos una vueltina por aquí Vemos un poco la cosa o qué ¿Y esta noche te vas a llevar la cámara a la discoteca? Sí Yo no salgo Yo no salgo, tío Yo no salgo Salimos hoy Pues ya sale Vamos a dar una vueltina por aquí Os voy enseñando móviles guays, tío Venga Bueno, empezamos la ruta Aston Martin aquí El coche que encargó el papi Me dicen Hola, Publi y tal El papi pilla tal Fórmula 1 Madre mía, chaval Los cohetes Y el Lambo Y allí toda la peña, tío Se van a competir a fuego, creo Van todos con el polo de tal No, no, no Hay torneo, hay torneo Mira, el M6 GT3 De 0 a 10 en 4 segundos Venga A ver, cracks Esto es una movida, eh No me esperaba yo esta situación Pero me encontré con top 10 Z, tío Muchísimos años sin Belu Hablábamos y tal Pero, o sea Desde 2015 La persona es que nos pegamos Tiene que ser en un Atleti Sporting En primera división, por supuesto Sí, te lo compro pero ya Te lo firmo ahora mismo En el Wanda Está firmao, eh Está aquí firmao Así que nada Voy a también pasar por el canal de Z, tío Ahí fútbol si os mola Ya sabéis Pim, pam, pim, pam Del Atleti, sufridor Del Sporting, sufridor Rojo y blancos ambos Así que qué más Dentro de nada Pues en primera ahí pegándonos A Jope Ojalá Insultándonos Sí, sí, da igual Pero luego un abrazo Unas cervezas que tomamos Y listo, listo, listo Grande, ceta, grande Le va a dar, le va a dar Le va a dar Le va a dar Échela ahí, Diego Bola de fuego, loco Oh, tío, Gaby La tuviste Dos Uno Buena, buena, papi Buena Fair play ante todo Fair play ante todo Aquí la competición Un stand para la Para la serie de Rubius, eh Movistar, patrocina ahí ESL Y aquí Nintendo Hacemos una foto contigo, tío Luego nos la hacemos Desnudos Nos avanzamos en la vida Estamos aquí Diego y yo Vaya súper estrella el papi, chaval Importante Vita, eh Los mandinos, tío Cuidado Cuidado que hay handicap, eh Cuidado Cuidado El potro de Vallecas Golpeando Este joven Está un poco travieso ahí, eh Vamos a quitar la gafas Va a llevar un susto Tiene la pared muy cerca este tío, eh ¿Vas a cobrarme por este plano O cómo va la movida? Yo solo parezco cobrando Ah, mira Esto voy a poner aquí una censura Que no paga Por aquí tampoco Por aquí tampoco Bicampeón del mundo de FIFA, chaval No, no, sí Bicampeón del mundo Bicampeón del mundo, chaval No sé ni coger Cuando echamos un FIFA Tú y yo, cara perro No creo que me hayas ganado Muchas veces tú a mí No creo No creo que hayas ganado Me dos de dos Buscaré mis archivos de YouTube Que hay algo por ahí Es más, voy a decir La gente que lo busque Por internet Por mi canal Que lo hay ¿Dónde te quedas? En fin Bueno, segundo día, sábado Ya visteis la colísima Esto ya hay otra movida, ¿sabes? Y para encima ahora tenemos que juntarnos ahí Con Spurs Con Juan Con Gaby No sé si veremos a Mario también Se va a mamar esto Pero pues al final Aquí no nos vamos a poder mover luego Ni de coña, tío Eh, no se puede salir contigo, chaval Vaya pavo, tío No lo paren de parar, eh Uf, tremendo, tremendo ¿Qué? ¿Podemos marchar ya? No, no, no No, no, no Come on, bitches Mira esto, mira esto Ya vi bastante ayer ya Voy a haceros un resumen De lo que es el día Tres pasos Parar pa' fotos de Gaby Cuatro pasos Parar pa' fotos de Vitu Mi compasos para fotos pa' Diego Fotos también Fotos No, no, fotos Claro que sí Mira, mira, viste Vio la cámara y como vino, eh Oguedo casa Sporting, guau No, no sé qué No, no, es la cuya Viva el Sporting Viva el Sporting Viva el Usa Oguedo ¿Vilo? Bloquea la situación Mira Yo ya no sale más en el barranco Te ha cortado Hay un meme Yo te hago una preguntita ¿A ti no te gustaría disfrutar del cupo? En plan diciendo Pues me gusta lo mismo Me gusta el de todo Disfruto lo mismo La tuya No Jajaja 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 Bueno chicos Hasta aquí la Madrid Bridge Revent Down Por aquí Con Sergio Y aquí pues llevo posibles Hey chavales Así que nada No sabéis Un abrazo Muchos que no me han cambiado Ya tengo vídeo para Vuestro Jajaja 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 Chavales